¿Qué es la residencia de la Junta? Aunque las residencias están vacunadas, siguen sufriendo de alieniento. Las diputaciones del PNV y PSE no se han preocupado de reforzar las plantillas. Ocultaron datos de fallecidos, tuvieron a los mayores desatendidos, lo que nos llevó a denunciar ante la Fiscaría cantidad de casos por negligencia. Entre otras, las de las residencias de la Junta de Elizens perú, como la Junta de la Junta de la Junta de Parada, Grabe y Sanitas. Por otra parte, siguen eliminando plazas de gestión pública para dársela a sus amigos. Recordamos que el diputado del PNV, Sergio Murillo, viene de ser gerente de una residencia de la mutua IMQ. En definitiva, siguen sin poner los cuidados y las residencias en primera línea. Pero la pandemia no acaba de ralentizarse. Al contrario, parece que caminamos hacia una cuarta ola y el proceso de vacunación va muy lento. Los datos están ahí y sobre las explicaciones. La comunidad autónoma actualmente estamos a la cola del Estado en cuanto a población vacunada. Y no podemos aceptar la justificación que se hace desde el gobierno vasco, ya que fundamentalmente lo plantea en la falta de disponibilidad de las vacunas. Un problema que tiene todas las comunidades autónomas y que aquí, sin embargo, vamos muy por detrás. Este dato refleja claramente la desorganización y la mala gestión con la que está actuando el gobierno vasco en este tema. Bueno, como sabéis, durante las últimas semanas nos han estado mareando con la eficacia, la calidad de la vacuna AstraZeneca. Finalmente, le han dado el visto bueno y parece que se está empezando a aplicar a las personas menores de 65 años en los sectores esenciales. Esta decisión adoptada con la vacuna AstraZeneca, así como las dificultades en la llegada de la americana Pfizer, son las razones por las que personas comprendidas entre 65 y 79 años en las que estamos la mayoría de los pensionistas, no están siendo vacunadas y a fecha de hoy todavía no sabemos cuándo se va a iniciar ese proceso. ¡Gracias!